Este es el tema número uno que no puede ser otro, por supuesto, que es lo que tiene que ver con los amigos del DCU, o como se le dice ahora, DC Film, DC Based Films, ok, o sea, películas basadas en propiedades de DC, quien está a cargo, como sabemos, es el señor Walter Hamada, entonces, siguen llegando anuncios, siguen llegando anuncios, al anuncio que habíamos tenido en su momento de que íbamos a tener una película por Solitario, dirigida por Top Phillips, producida por Martin Scorsese, posiblemente protagonizada por Joaquin Phoenix, que al día de hoy parece que es un secreto a voces en Hollywood, Warner Brothers no ha confirmado el casting de Joaquin Phoenix al día de hoy, pero tampoco nadie lo ha negado, entonces, vamos a asumir que ya está todo bastante abrochado y está todo, si no está firmado, está muy cerca de haber sido firmado, entonces la gran duda era, ok, ¿qué va a pasar con el Joker de Jared Leto? Tuvimos esa respuesta esta semana y aparentemente está en desarrollo una película por Solitario de El Guasón de Jared Leto, eso fue lo que lo lanzó Variety en exclusiva, y después Deadline confirmó que esto no quería decir que la otra película de Joaquin Phoenix, que es una película supuestamente de origen, que tiene lugar en los años 80, que va a estar desconectada de esta, vamos a decir, mitología saga del DCU, sigue adelante, y que va a estar bajo un sello que va a ser elsewhere, un sello que va a funcionar como algo, no sé, un poco parecido, un poco parecido tal vez a lo que es la, las películas que no son sagas dentro de Star Wars, en este caso todavía estarían más separadas porque ni sería el mismo mundo, o sea, no, no es otro timeline, sino simplemente otro mundo diferente, otra dimensión diferente, vamos a decirle, en esas películas por Solitario, y que vamos a tener a Jared Leto continuando lo que vimos en su Suiza Squad, y cuya película estaría teniendo conexiones y repercusiones con el universo más amplio del DCU. Yo creo que lo único que es más cuestionable que hacer una película por Solitario de Joker, es hacer dos películas por Solitario de Joker, que es lo que nos está comunicando la gente de Warner Brothers y compañía. Varios puntos al respecto, para empezar, yo como un geek, obviamente, mientras más me den, yo estoy feliz de la vida, no tengo ningún problema, pero si estábamos buscando algún tipo de visión a largo plazo que realmente nos diera certeza, confianza en lo que se está haciendo, sobre todo con esta nueva cabeza, vamos a decir, de estas películas que están inspiradas en propiedades de DC Film, realmente esto a mí no me da confianza, porque esto, en mi opinión, nace un poco de, ok, vamos a probar cualquier cosa, ok, el plan A no funcionó, entonces ahora, no tenemos plan B, vamos a improvisar y a ver qué pega, y vamos a tirar todo a ver qué pega. Y yo creo que lo que pasó fue lo siguiente, llegó esta idea de hacer una película de Joker por Solitario, sobre todo tratando de convencer a Leonardo DiCaprio, por eso también trataron de conseguir a Martin Scorsese. Lo de DiCaprio se pinchó, DiCaprio aparentemente dijo que no, después fueron con Joaquin Phoenix. Cuando se enteró esto, Jared Leto, imagínense, se habrá puesto como loco, dijeron, ok, esperen un poquito, ¿qué está pasando? Después llega la noticia de que Margot Roy va a estar teniendo su película como Harley Quinn, que evidentemente va a ser parte de Birds of Prey, pero se la está vendiendo como la película de Harley Quinn, y Birds of Prey me parece que van a estar un poco alrededor de ella. Entonces Jared Leto dijo, pero ¿qué es esta broma de mal gusto? Se habrá puesto como loco, y la gente de Warner Brothers dijo, ok, necesitamos a Jared Leto porque Suiza Squad, en la opinión de ellos, es algo que merece seguir siendo explorado hacia adelante, y dijeron, ok, Jared, cállate tranquilo, te vamos a dar también tu película por solitario. Muchas preguntas interrogantes con todo esto, para empezar, y es la pregunta que yo siempre tuve, ¿quién dijo que hacer una película por solitario de un personaje como Joker tiene sentido? Que yo sepa, no es un personaje que pueda tener una beta de antihéroe, como comentaba el otro día, con Venom, u otros personajes, que uno dice, ok, bueno, por lo menos en los cómics hay antecedentes, de que tengan sus series que sean bastante heroicos, vamos a decir, aunque tengan un lado un poco más oscuro, para mí el Joker es la otra cara de Batman. Entonces, se puede hacer en los cómics un montón de cosas, se pueden hacer en los videojuegos, hasta en las series de televisión, en las series animadas, en las películas, creo que todo es un poco más delicado. Después del fracaso de Solo que tuvimos también, esta duda de, ok, hacer una película por solitario, precuela, que quiera explorar los orígenes de un personaje en el cual tal vez mucha gente prefiere mantener el misterio alrededor de ellos, y no que les vengan a responder preguntas que tal vez nadie quiera responder, qué tanta buena idea es eso, sobre todo cuando sabemos que no va a tener ningún tipo de proyección hacia adelante, o ninguna conexión con otras películas, o con ninguna saga, que va a ser algo de nuevo, una película accesorio, que no quiere decir que sea una mala película, no quiere decir que pueda ser algo genial, Joaquin Phoenix con todo esto, Todd Phillips y compañía, pero luego de Solo realmente me empiezo a preguntar eso, la pregunta es, ok, si fracasa obviamente es un problema, y si tiene éxito, o sea, si Joaquin Phoenix la rompe como Joker, ok, hace una cosa excepcional, fantástica, y no se le da un cierre a ese personaje, vamos a decir, es una precuela en los 80, después vemos que muere dentro de la historia, no va a haber presión para que ese Joker, o que por lo menos Joaquin Phoenix, venga a ser el Joker y que hagamos horror y cuenta nueva de lo que teníamos antes con Jared Leto en compañía, ojo, aclaro, a mí Suiza Squad, me pareció que estaba ok para pasar el rato, menos cuando el último tercio empieza a redondear todo en lo que tiene que ver con Enchantress y su hermano Enchastre, que yo lo agoté en Enchastre, entonces, evidentemente es una película que está recortada, es una película que podría estar mucho mejor de lo que está, pero, me parece que hay cosas positivas de esa película, sobre todo Harley Quinn, y sobre todo, me parece la relación de Joker, y creo que si Joker hubiera sido el villano principal, hubiera sido mejor la película, entonces, no solamente tener una película de Joker de Jared Leto, sin lo que es Harley Quinn, que los dos me parece que funcionaban bastante bien en Suiza Squad, sin Batman, aparentemente, y que tampoco va a ser una historia de origen, entonces, una película de Joker sin Batman, sin Harley Quinn, que no va a estar dando ese toque diferente, vamos a los años 80, vamos a... No lo entiendo realmente, ¿se puede hacer una buena película? Por supuesto que sí, pero realmente, a priori me parece que se expone, no solamente a traer cosas que tal vez no dejaran una muy buena impresión en el público, yo creo que la marca Suiza Squad no tiene mucho peso el día de hoy, sea justo o sea injusto, me parece que no tiene mucho peso, ya se va a hacer una película de Suiza Squad 2, en teoría, supuestamente, el director Camino Conor, si no me equivoco, está esperando, ¿no? Porque parece que le están metiendo todas las películas por delante, no, vení, Bad Girl, vení, Birds of Prey, pasen, pasen adelante, lo dejan al tipo ahí esperando, ¿y cuándo voy a hacer Suiza Squad 2? Segunda parte. ¿Qué historia va a hacer Suiza Squad 2? Digo, si vamos a tener a Joker por otro lado... No, la verdad que no lo entiendo. La verdad que no lo entiendo. Y anunciar todas estas películas, dejando la incógnita todavía de, ok, estos dos proyectos, los dos están en desarrollo al mismo tiempo. ¿Queda la incógnita de que estas dos películas se van a hacer? Cabe la posibilidad todavía que Warner Brothers esté esperando, cuando estén los dos proyectos bastante desarrollados, para decir, ok, nos vamos por este, y a vos, chao, muchas gracias por venir. Lo cual, de nuevo, me parece que no está transmitiendo mucha confianza, si esa es la estrategia que van a tener. Y si la estrategia es, ya desde el vamos, que estas dos películas estén saliendo, la otra pregunta es, ¿cuándo van a salir? ¿Con qué tiempo de distancia tienen que salir dos películas por solitario de Joker? ¿Dos años? ¿Tres años? ¿Cuatro años? ¿Y por qué vamos a tener dos películas de Joker en, vamos a decir, seis años, ok? Con todos los otros personajes que podés utilizar, con todas las otras historias que podés utilizar, con la película de Superman por solitario, que mucha gente está esperando. Entonces, realmente no lo entiendo. Realmente no lo entiendo. Espero que se hagan grandísimas películas, pero con este tipo de anuncio de comunicación, no me quedan las cosas claras. Mi esperanza es que, en Comic-Con, muestren un plan de acción, que nos muestren como hizo aquel evento de Marvel Studios hace unos años atrás, diciendo que esto va a ser la próxima fase o el nombre que le quieran poner. Esto va a ser las próximas películas de saga. Esta van a ser las próximas películas de Elseworld por solitario, desconectadas, lo que sea. ¿Que puede cambiar en, no sé, 10% el día de mañana? Sí. Pero que realmente se anuncie algo oficial, evidentemente, que nos muestren el tráiler de Aquaman, por favor, es necesario. Seguramente también un tráiler de Shazam, un teaser o algo de Shazam. Y hasta, no sé, algunas imágenes conceptuales de Wonder Woman 2 o lo que sea. Pero Comic-Con creo que tiene que ser ese punto de inflexión para lo que sea que estén planeando dentro de la casa Warner Brothers, dentro del área de DC. Porque realmente estos anuncios, esta incertidumbre, a mí no me da demasiada confianza. Pasamos ahora sí, muchachos, con lo que tiene que ver con los tráilers. Una catarata masiva de tráilers. Hemos tenido realmente impresionante.